Música Termina el curso y podemos decir que hemos vivido un curso que jamás se nos olvidará. Desde marzo hemos estado viviendo en unas circunstancias especiales. El curso de pandemia, del coronavirus, del confinamiento, son palabras que ya forman parte de nuestro vocabulario. Y detrás de ellas hay tantas personas que han sufrido, que han vivido estos meses de la enfermedad, incluso en la muerte. Pese a la dureza de este tiempo, pese a las dificultades, a estos meses tan difíciles, yo creo que siempre podemos intentar sacar algo bueno, aprender algo. Yo me gustaría señalar dos cosas. La primera es que hemos aprendido a valorar lo que tenemos. Lo pequeño, lo de cada día, salir a dar un paseo, encontrarse con los amigos. Ahora sí que lo vamos a valorar, sí que le vamos a dar importancia. Hemos aprendido a agradecer, a dar las gracias, a darnos cuenta de lo felices que somos, de tener personas que se preocupan de nosotros, que nos acompañan, que se interesan por nosotros. Yo creo que estas dos lecciones pueden formar parte ya de nuestra vida. Hemos aprendido a ser agradecidos, a valorar lo que tenemos. En medio de todo esto, confiar en Dios. Que más allá del sufrimiento, del dolor, siempre estamos atendiendo a los humanos para saber enfrentarnos a ese dolor y a ese sufrimiento. Y aprovecho también esta oportunidad de dirigirme a todos vosotros para despedirme. Termino mis seis años como director de esta casa. Y voy a otra encomienda que me encargan los superiores. Han sido años muy bonitos en esta casa de Triana. Os agradezco tantos y tantos detalles. Y me pongo de mí a vuestra disposición desde el nuevo sitio donde voy a estar. Muchas gracias. 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 Gracias.